De niños, todos queríamos un trabajo como el de Anthony Bourdain, aquel célebre presentador y chef que recorría el mundo conociendo culturas y sus gastronomías. Así más o menos es la labor de Ezequiel Huelvas, el fotógrafo gastronómico más influyente de Cartagena. Barranquillero, de herencia cocinera, autodidacta en la cocina y profesional con la cámara. Es poco de lo mucho que se pueda hablar de él. Estudió fotografía de moda y publicidad en la Escuela Labrún de Bogotá, y producción de TV en Barranquilla, pero encontró en la gastronomía un campo que hoy representa por lo alto. Ezequiel ha colaborado para los restaurantes más importantes de Cartagena y las aplicaciones más demandadas del país. En su experiencia como fotógrafo gastronómico, ha trabajado para restaurantes como Grupo Gela, Le Gracie, Kilo, El Gobernador, Bastión, Guandelmar, Gastrobar, Hyatt, Lobo de Mar, Agua de León y Restaurante El Muelle. En el sector de las aplicaciones ha colaborado con Airbnb, saliendo de su contexto gastronómico, iFood y el unicornio Rappi, con quien trabajó por más de cuatro años y que de seguro en estos últimos años ha visto sus fotos en las aplicaciones. Heredó de su padre, un administrador y maestro carnicero del Grupo Olímpica de la ciudad de Barranquilla, muchas técnicas que hoy emplea como amante de la cocina. Otra cualidad que lo representa es el alto grado de exigencia y calidad que pide a los restaurantes al momento de fotografiar sus platos. Pasea por las cocinas, comparte conocimientos de culinaria con los chefs y sugiere cambios de plato en cuanto al estético y culinario, lo que ha agregado a su trabajo un plus enorme y una gran aceptación por parte de todos los restaurantes con los que ha trabajado. No solo encanta con la fotografía de platos, también encanta con sus aportes y conocimientos. Es una marca de fotografía gastronómica y consejería culinaria andante. Nos sumamos a un día de sus labores. Aprovechamos una sesión de fotos que tenía para el restaurante Bar El Muelle, un restaurante de comida típica caribe gourmet de la ciudad de Cartagena y que además ofrece los mejores atardeceres de Cartagena. La experiencia fue grandiosa. Mira el resultado. ¡Suscríbete al canal!